Baúl de los recuerdos Eres todo en mi vida Oh madrecita del alma Eres una virgencita Con tu carita de santa Nunca mueras madre mía Que quiero estar a tu lado Porque de ti separado No quisiera estar ni un día En tu mirada triste de pasión La huella del dolor Se ha reflejado Oh madrecita